¡Aquí están aquí! ¡Sus ricas y deliciosas palomitas de Navidad! Ven y disfruta de tus ricas y deliciosas palomitas, acompañadas de tu familia y amigos. Ven ya y pasa un rato aladar, disfrutando de nuestras palomitas y de la habitación que las distinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¿Estás contenta? Ese no es de forma de, ya, sí. Las. Las. . . BAMIf's new. ¡Ahí está la mirada con el mundo! ¡Oh! ¡Mami, mira! ¡Ahí está la mirada! ¿Qué hora dice cuando gustan? ¡Ah, mucha gracia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vente! ¡Mira! 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 ¡Mami! ¡O atrás! ¡看到 de Altern Ruili ¡Estroke! ¡Pen рассões! ¡Ahí está la mirada con Ful. ¡Mami! ¡Eight más! ¡Haas! ¡Ahí está la mirada con our la persona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!